¡Qué extraño! ¿Alguien ha visto al señor Hume? Yo no. ¿Y yo? Tal vez haya salido. Estoy segura de que me hubiera avisado si saldría. Ah, ¿y a ti, Samsung? ¿No te dijo nada? Creo que ya no deberías preguntarle a ella. Tal vez esté con su nueva novia. ¿Qué? ¿Oh, oh? ¿Nueva novia? ¿Es cierto? Me olvidaba. ¿Tu pantalón? Lo siento, Hume. Mi hermana me dijo que te lo devolviera, pero no sé por qué se me ha olvidado. Mañana lo tendrás. Eso no es importante ahora. Entonces, ¿ya no son novios? No me pellizques. Primero me pellizcas y ahora me cierras el ojo. No entiendo. Ahora. ¿Aquí? Juntos. ¡Ay! 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 ¡Ya entendí! Empieza. La fibra es buena para el estreñimiento. También es buena para las hemorroides. Oye, conozco a un excelente cirujano. ¿Quieres que te lo presentes? Chicas, esta noche voy a ir al club a bailar. ¿Alguien quiere ir? ¿Tú estás? C'estis bien. 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 Yo me llamo. Bien. 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 Para las que la hambre. Bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, seguro dicen todo eso porque yo pagaré. ¡No! Ay, amiga, yo te voy a decir esto. Algo que realmente le dolería es que encontraras a un chico que fuera mucho mejor que él. Claro que sí, te ayudaremos a encontrarlo. Sí. Puedes estar un poco gorda, pero tienes una piel grandiosa y además eres bonita. Sí, con tanto halago de ustedes. Creo que ya no me importa que me dejara por otra. ¿Ya me ven de otro modo? ¿Y ustedes creen que haya un sujeto que sea mejor que nuestro jefe? Bueno, él es muy atractivo. Su nariz es respingada. No solo su nariz. La mandíbula que tiene es una obra de arte. ¿O no? Sus largas piernas y sus olluelos y sus pestañas. ¿Cómo dicen todo esto frente a una mujer a la que acaban de dejar? Aunque olvidaron sus labios. Mejor que sus labios. No existe absolutamente nada. Ah, qué aburrida. ¿Cómo fue salir con alguien tan distinto a ti? Ni bien ni mal. Ay, mejor dicho, muy mal. ¿Y creíste que sería lo contrario? Con toda esa grasa que tienes. Escucha, John Ha. Escucha, Samson. No voy a pagar lo que tú bebiste. Hola, chicas. Señoritas, ¿qué hacen aquí? Del otro lado hay unos muchachos que están solos. ¿Quieren que se los presente? Será un placer. Claro, ¿dónde están? Tú. Ve a ver qué tal están. ¿Yo? Sí, Schilt. Les garantizo que les gustarán. Son jóvenes y frescos. ¿Vamos? ¿De acuerdo? Sí, 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 sí. Ustedes dos no, ¿eh? Dejen que las más jóvenes lo disfruten. Yo no. Ustedes dos no. Hasta pronto. ¡Venga! ¡Cretino! Simplemente se vuelven locas por los chicos, ¿no crees? Ay, traiduras. Todos los que se llaman Samson son iguales. Ninguno se salva. Si bebes, pagas. Estaba. No. No. Oh. No. 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 Oh. Su llamada no puede ser atendida. Deje su mensaje en el buzón de voz. Su llamada no puede ser atendida. Deje su mensaje en el buzón de voz. Su llamada no puede ser atendida. Deje su mensaje en el buzón de voz. Su llamada no puede ser atendida. Deje su mensaje en el buzón de voz. ¿Cómo es posible que ni a esta hora haya un solo hombre siguiéndome? No puede ser atendida. Deje su mensaje. ¡No me sigas! ¡No me sigas! ¡No me sigas! ¡No me sigas! Porque pesas demasiado. ¡No me sigas! Por lo patán que es, no es su. Casi podría asegurar que el tipo de sangre B es el que tiene. ¿Entonces usó estos dos? ¿Entonces usó estos dos? Algún día. Algún día encontrarás a alguien que sea igual que tú. Sí. Sí. Te deseo de todo corazón que estés con alguien igual a ti. Sí. Sí. Que sea igual a ti. Sí.